Hemos mantenido una reunión de trabajo con el director del festival Rock Imperium, con el concejal de Cultura y con el director general de Cultura para hacer balance de la tercera edición del festival y empezar a trabajar ya en la cuarta edición que se va a celebrar entre los días 26 y 29 de julio del próximo año 2025. Un festival que ya está consolidado en Cartagena, que tiene un impacto económico por encima de los 15 millones de euros, que tiene un público aproximado de 60.000 personas, que atrae a aficionados del rock, del heavy metal de 45 países y que sin duda queremos seguir consolidando y queremos que siga creciendo vinculada a la marca Cartagena y a la marca cultural que estamos proyectando desde el Ayuntamiento de Cartagena. Así que muy satisfechos. Y todo lo que sea mejorable para el próximo año, pues a un año vista, ya estamos trabajándolo para que siga creciendo el festival y para que se siga consolidando en Cartagena y en toda la comarca, por supuesto, como uno de los festivales de referencia a la región y uno de los más importantes del país. Organizativamente estamos muy contentos, están alcanzando los estándares de calidad que queríamos, con lo cual ha sido muy positivo. Hemos tenido, han venido más de 50.000 personas, venidas de países de casi todo el mundo, pero desde Japón, Canadá, Australia, Estados Unidos y, por supuesto, Alemania y Reino Unido, que son los dos principales países que nos traen público, con lo cual se consolida el festival que es a nivel internacional. Estamos muy contentos con un balance muy positivo de una tercera edición de Rock Imperium que está consolidadísimo y muy contentos de estar aquí en Cartagena y por mucho tiempo más.